La novela de Neymar sigue su rumbo, ahora ya situada en París, donde finalmente se presentó en las instalaciones del PSG y tuvo un primer contacto tenso y frío con los dirigentes del club. Según las primeras informaciones provenientes desde Francia, el futbolista brasileño abandonó las oficinas del club al finalizar la reunión y no participó con el grupo comandado por Thomas Tuchel. Él se ejercitó individualmente en el gimnasio. Neymar llegó por la mañana a París en un vuelo directo proveniente de Sao Paulo. Sin embargo, bajo el criterio del equipo llega con una semana de retraso a la pretemporada. Durante la cumbre con el PSG se lograron poner las cartas sobre la mesa después de que el jugador ha dado a entender que su deseo es dejar al equipo. Pero hasta este momento, todo está en el aire y se desconoce cuál será el futuro de Neymar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!